Y somos los alegres de Ticolete, los reyes del Nereo Empecemos tirando fuete para borrar un poco las penas Así mira al niño que llega con más alegría en la noche buena Así mira al niño que llega con más alegría en la noche buena La noche buena ya viene, la noche buena llegó Para rezar la novena, a pie del pesebre del niño Dios La noche buena ya viene, la noche buena llegó Para rezar la novena, a pie del pesebre del niño Dios Y esto va, pa' que aprendan Todos alegres de Ticolete Lo esperamos con alegría, porque los deja recuerdos gratos Lo esperamos con alegría, porque los deja recuerdos gratos Este diciembre que no se olvide, porque el niño Dios nace el 24 Este diciembre que no se olvide, porque el niño Dios nace el 24 La noche buena ya viene, la noche buena llegó Para rezar la novena, a pie del pesebre del niño Dios La noche buena ya viene, la noche buena llegó Para rezar la novena, a pie del pesebre del niño Dios El mejito lo tengo listo, y el cochinito pa' la fritanga El palito lo tengo listo, y el cochinito pa' la fritanga Este merengue que estoy cantando, para que mi novia baile con ganas Este merengue que estoy cantando, para que las muchachas bailen con ganas La noche buena ya viene, la noche buena llegó Para rezar la novena, a pie del pesebre del niño Dios La noche buena ya viene, la noche buena llegó Para rezar la novena, a pie del pesebre del niño Dios ¡Alegres!